Buenos días, otro día de lluvia, como no, me voy a hacerme la prueba de médica para el nuevo trabajo en las minas. Es a las 9, son las 8 y pico, de ahí me voy al gimnasio, pero tienes que vestir con ropa de gimnasio porque me van a hacer, me van a hacer hacer pruebas. Voy a ir hacia allí y ahora os cuento qué tal. Hay bastante gente dentro, voy a meterme a hacer todo el proceso y cuando salga ya lo cuento de camino al gimnasio, qué cambia del otro examen médico que tuve que hacer y todo eso, ya que los roles son distintos. Así que eso, voy para adentro. Pues ya he salido. No ha sido nada rápido, me he confundido yo. Solo era una prueba de alcohol y droga y he preguntado y me ha dicho, no, solo te han cogido para eso. Puede ser que en algún sistema esté mi previo examen físico y por eso no haga falta hacer otro. Igual han visto mis vídeos haciendo ejercicio y han dicho, este va a sobrar. Básicamente me meten en una habitación y tienes que hacer pipí en un tubo de estos, pero se metió la chica conmigo dentro de la habitación y yo tenía que girar como una esquinita y mear ahí y a veces me cuesta mear delante de la gente. Pero nada, dije, Dylan, no me falles ahora. Me da un vaso así y me dice, llénalo hasta la mitad. Y yo no sé por qué solo le di esto, le di mucho, le di menos de la mitad. Y yo, mierda, no voy a darle, o sea, no puedo mear más. Estas cosas funcionan, pero muy bien. He podido subir de peso esta semana, que es lo que queremos. Es una pena tener tanto tiempo libre y que haga tan mal tiempo. O sea, ahora parece que hay sol, pero todas esas nubes grises. Por ahí todo negro y ahí está viniendo una tormenta también. Brutal. Buenos días a todos. Otro día más. Martes para mí. No sé qué día sale este vídeo. No me gusta nada que el cartero venga a las 7 de la mañana a tocar la puerta. El cartero aparece a las 7 de la mañana y empieza a dar golpetazos en la puerta diciendo parcel delivery o algo así. Tío, como tres golpes y yo estaba en la cámara. No me enteré de nada. Y la dueña tampoco ha estado. ¿Y qué pasa al final? Que ha dejado un papelito y tengo que recoger mi paquete ahora cuando termine el final. Que encima no es un paquete que digas, yo qué sé, eso. Es un iPhone o es una tele o es algo que digas, no lo puedo dejar aquí en la puerta. Es una crema. Y me va a hacer ir hasta el centro comercial a recogerlo. El perro. No pasa nada. Porque tengo que ir ahí igual a comprar después de entrenar. Estoy esperando a que me digan los resultados de las pruebas de ayer. De alcohol y drogas que simplemente era una prueba de pipí. Me quiero cambiar el sabor de este pre-entreno. Es sabor mango, pero no sé. Me gusta cuando es como blueberry o chicle o algo así. No sé. Básicamente como que me da la impresión de que estoy bebiendo gasolina y no un zumo de mango que está un poco pasado. Porque esto está amargo. Una de las cosas que me gusta es que han actualizado el iPhone por fin. Y ahora puedo grabar mientras escucho música. Ya he hecho el primer ejercicio que era lap pull down para calentar más o menos. Aquí más pesado de lo normal. Hay que mantener el codo pegadito al cuerpo. Y bien despacito y controlado. Tengo que decir que aún me está costando un poquito acostumbrarme a la vida de las minas. Es como el contraste muy raro de trabajar dos semanas seguidas sin parar en un sitio súper remoto. Luego vuelves aquí y tienes literal una semana libre para no hacer nada. Yo ahora tengo más. Me quedan aún nueve días libres. Ya que empiezo el 29 en la empresa nueva. Vamos a subir de peso. Claro, yo quería aprovechar para salir y hacer cosas por aquí. Ya que la última vez que tuve tiempo libre me fui a Malasia y pues quería viajar un poquito por Perth y por Australia. El tiempo ha decidido que todos los días que yo estoy aquí descansando, que llueva y que haga tormenta. Bueno, si habéis visto alguno de mis vídeos antes, esta variante ya la habréis visto. Simplemente lo estoy haciendo de pie. Me he puesto aquí como una pesa para distanciar un poquito el bloque este y hago el ejercicio de pie para estar un poquito más estable. Estiro del todo para estirar la dorsal lo máximo posible y contraigo. He hecho otras variantes que estás de rodillas o de lado y tal o sentado incluso. Quería probar este de pie porque creo que puedes estar un poquito más estable e incluso estirar un poquito más de peso sin que el peso te tira hacia adelante cuando haces el ejercicio. Estoy en esa fase del entrenamiento en el que mi cabeza me está pidiendo que me vaya. Tengo una tensión en los trapecios brutal. Bueno, acabo de terminar el ejercicio de press militar ahí sentado. Vamos a hacer laterales. Vamos a ir despacito. Llevo desde que volví de las minas la semana pasada tirándole muy, muy, muy fuerte. Más de lo normal. El día de pecho y tríceps. Madre mía. Madre mía. Nunca he tenido tantas... O sea, hace tiempo que no tengo tantas agujetas en los tríceps y pecho. Y eso que hago ejercicio regularmente. Las piernas también. Hice piernas el domingo. Wow. Hice RDL´s con el cable. ¿Viste? Brutal. Último ejercicio. Esta variación en la que aguantas como tres segundos me ha enseñado mi colega Javi. Así que shoutout. Estoy en las últimas para trabajar esta parte de aquí atrás para rellenar un poquito los hombros. ¿Cuántos de vosotros estiráis? No os engañéis. No digáis, yo estiro y eso significa diez segundos una pierna, diez segundos la otra. Un poquito así, un poquito así y ya estirado. ¿Cuántos estiráis de verdad? Tipo, aunque sean diez minutos. Y veis que estáis mejorando en la flexibilidad que tenéis. Leí un libro en el que un muchacho, David Goggins, no estiraba durante años. Y claro, está metido en el ejército y todo. Y le empezaron a salir bultos. Un bulto aquí, detrás del cuello. Y otro bulto en las caderas, delante, donde se inserta la ingle o los cuádriceps. Ahí, aquí delante, ahí. Le salían unos bultos. Este era el peor. Y un día se empezó a encontrar tan mal mareándose que no podía ni caminar, ni ir a trabajar, ni nada. Y era por falta de estirar. Se le había creado un nudo aquí, tan severo y tan grande, que incluso le había quitado unos centímetros de altura. Tipo, estaba así agachado. Porque no podía estirar del todo. Y tenía un nudo ahí que le estaba comprimiendo. Y al final eso se mareaba, le dolía la cabeza, náuseas, de todo. Y dijo que empezó a estirar todos los días. Obviamente, David Goggins es el extremo total. Sí que me he dado cuenta que simplemente estirando diez minutos al día. A mí, por ejemplo, me molesta bastante la zona del medio del cuerpo, zona de las caderas, lumbares, todo eso. Por ejemplo, se me puede tensar bastante con facilidad. Entonces, yo me machaco más estirar esa zona y esta zona de aquí atrás. El trapecio. El trapecio siempre me ha molestado bastante. En general, todo el cuerpo estiras. Noto mejoría. A ver, igual lo notaría más. Si no estirara, igual estaría incluso peor. No estoy perfectamente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, sentado en el suelo, puedo tocarme la planta del pie perfectamente. Eso era un objetivo. Yo no podía hacerlo hace unos años. Entonces, eso. Básicamente, estirar es muy importante. Más importante de lo que yo me pensaba, incluso al principio. Solo son diez minutos de tu día. Tienes 24 horas del día. Te apartas diez minutos, te sientas en el suelo, te miras un vídeo o lo que sea de cómo estirar. Porque seguro me apuesto lo que sea a que hay alguna parte de tu cuerpo que te molesta o que no tienes la flexibilidad que tenías antes o nunca has tenido esa flexibilidad y la podrías conseguir. Mi cara, cuando en el papelito pone que hay que recogerlo mañana. Obviamente tiene sentido. Si ya está de reparto hoy, no va a dejarlo aquí. Lo dejará al final del día cuando haya terminado de hacer todo su recorrido. Así que nada, uno de dos misiones de hoy hechas. He comprado la comida. Me voy a casa. Estaba a punto de deciros, madre mía, podría haber salido esta tarde porque no está lloviendo. Y justo ahora, cae la de Dios. Mira. He estado preparando vídeos para grabar y tal. Es que no se puede salir de casa. No se puede. ¿Cómo me tumbo un rato en la cama y empieza a llover toda la tarde? Estaba viéndolo y digo, voy a salir a correr o a hacer algo que me dé el aire. Y aunque pare esto en media hora, es que se va a hacer de noche. Pero bueno, tengo buenas noticias. Me han llamado de la empresa. La prueba médica ha ido bien, obviamente. Y me van a mandar, tengo que ir a por el uniforme y todo eso. Entonces, bien. Pero bueno, me van a poner a hacer cosas. Me van a poner a jugar también un ratito. Que me apetece jugar al Dragon Ball. Y nada, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. A ver si cambia el tiempo de una vez. Puedo salir de casa. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!